Tadi es una asociación, una institución terapéutica que acompaña a los chicos. ¿Es de día? ¿Funciona? ¿Cómo es? ¿Cómo empiezan las actividades? De día, de tarde, de noche, es 24-7. Ah, 24-7. Tadi está en Carrodilla y tiene cuatro servicios. Es hermoso lo que es. Sería cuatro institutos en uno. Y, bueno, trabajan los chicos, viven los chicos del hogar, que son como 60, que están todo el día y toda la noche. Toda la noche, pernoctan ahí, digamos. Claro, están 24-7, cuidados ahí por las auxiliares, por los chicos del equipo y demás. Después está Centro de Día, que van hasta las 5, de 9 a 5. Y después está el Vespertino, que son los chicos más grandes, los más adultos. Los más viejos. Los más viejos y los más independientes, porque algunos viven solos. El David vive solo, acompañado por su hermano. Pero, bueno, son los chicos que están todo el día haciendo actividades y de 5 a 9 de la noche están en Tadi. Y ahí tienen los talleres de comunicación, de música y todo. Sí, lo más, sí, lo más. Yo los conozco hace mucho, bueno, Andrés hace mucho, al equipo. Y la verdad es que el trabajo que hacen es impresionante, ¿no? Esto de la inclusión y esto de, bueno, yo siempre digo que es un aporte de todos, ¿no? Esto de incluir, ¿no? De todos. Todos tenemos que ser incluidos. Y para eso hay que informar y para eso hay que saber y para eso hay que tener empatía con el otro, ¿no? Y un poco lo que hacen ellos. Cuando vos nos invitaste a No Culpes... Ahí está, ahí está el Instagram, mirá. Ahí está, ¿eh? Ahí está el Instagram. Mirá, ahí está el Instagram. Tadi-Mendoza. ¿Puedo ver algunos videitos, Maca? ¿Algunos videitos podemos verlos? Ese es el institucional y también tenemos el Noti Tadi y Vespertino, que ahí están más específicamente las cosas de los chicos. Ah, Noti Tadi. Noti Tadi y Vespertino. Ahí está, muy bien. Y la idea, perdón, Goga, la idea que tenemos nosotros, digamos, como profe e institución es visibilizar, visibilizar esta inclusión, que ellos son capaces de sostener una conversación, una entrevista, un show.